Gracias a nuestra querida Meri Meri, nuestra experta en tendencias, bloguera donde las haya, entre las blogueras, compartiendo zona de estar con nuestra señorita Andújar, Patricia Andújar. Mira que bien, oye, otra más. Hoy estrena todo, espectáculo, comis... Por cierto, me he hecho un tupper, eh, me voy a llevar a casa. ¿De qué vamos a hablar? Tendencias. Vamos a hablar de cómo nos toca... Tres tendencias. Tres tendencias, tres tendencias para esta temporada de primavera, bueno, primavera, porque no vamos a hablar más de verano, porque si no, no sé. Pero vamos, es que ya veo ya colores, dos de los colores que además se van a llevar. ¿Cuánto nos queda para la primavera? Pues mira, ya está llegando casi todo, pero ahora es el momento este de la transición. Malona, eh. Todavía no son prendas totalmente de verano, pero sí que ya me están metiendo colores suaves. Sobre todo el rosa cuarce y el azul clarito lo veremos mucho esta temporada. Se va a llevar mucho el denim también, todo lo que es vaquero. Pero el denim va a tener adornos. Y esa es una de las tendencias que vamos a hablar hoy. Sí, 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 ya lo veíamos hace unos días con Teresa. Pero ¿cuándo entra el día exacto de la primavera? ¿21 de marzo? A ver, por ahí, por ahí. Wikipedia, por favor. 21 de marzo, yo creo que no. Compañeros, decidme cuándo entra la primavera. Una pregunta de... Pues yo no sé si va a entrar la primavera en el marzo, porque en marzo yo creo que vamos a estar asesquiando. Como el invierno ha entrado hace dos semanas. En Semana Santa este año la gente esquía, estoy convencida. Bueno, tú tienes ganas de irte asguiar. Y como venga con ganas, vuelvo en Semana Santa. Claro, ¿no? Y los compañeros y mucha gente quiere ver la nieve y disfrutar de ella. Pero ahora hablamos del día en el que entra la primavera. Bueno, vamos a empezar con las tendencias. Vamos con las tendencias. Tres de las tendencias que luego me corren sin tiempo. 20-21 de marzo, pero sí es que tengo una memoria ya. 21 de marzo. Bueno, pues entonces, vamos a empezar, que además también he traído fotografías para poder ver un poco del street style, porque como han empezado ahora... Sí. Mira, vamos a hablar de la New Oxford. La camisa Oxford de toda la vida, que es además una de las prendas que da igual para mujeres que para hombres. Siempre son los dos colores típicos de las camisas, son azul clarito y blanco. Pero este año vienen con patrones de construidos. Todas las firmas low-cost lo que ha hecho ha sido fijarse en la pasarela. Por ejemplo, en Zagposen, en Miu Miu, entonces lo que han hecho es llenarlas de volantes. Llevamos varias temporadas con blusas que son oversized, enormes, enormes, enormes. Pues ahora lo que han hecho es ceñirse más al cuerpo y decorarlas. Y entonces, por ejemplo, la propuesta que introdujo Miu Miu son volantes por todos los lados. Entonces son camisas cerradas, pero te llenan de volantes toda la pechera, en la parte delantera y en las mangas. ¿En la parte delantera y en las mangas? Sí, en las mangas. Lo vais a ver porque es que están llegando ya muchas blusas. Y luego, por ejemplo, Del Pozo también hizo una deconstrucción de las prendas. Entonces lo que hacen es, imaginaos cuando vosotros os anudáis una... ¿Tú se necesitas levantar de ti? No, no, si ahora, porque vamos a que se vaya. Pero cuando te anudas una chaqueta, pues ese detalle del nudo, pues una camisa normal con el nudo delante, que dices tú, ¿qué llevará por detrás? Pues nada. Simplemente son nuevos patrones. Entonces, además llegan a hacerse también vestidos, porque son grandes, pero son más pegados al cuerpo. Más estrechos, ¿vale? Más estrechos. Y luego otro detalle precioso, que no sé si se ve ahora en la pantalla, es hacer aberturas en la espalda. Detalles en la espalda, que se vean volantitos, como lo habéis visto ahí. Y si no nos gustan las camisas lisas, de rayitas. Y puntos, todo mezclado. Rayitas y puntos, topitos. Eso. Esto lo vais a ver, porque lo llevan, y también vestidos camiseros. Eso ya lo traeremos más adelante, porque ya tengo yo un par de ellos. ¿Me estás metido en el corte de estudios? No, no sé. Bueno, y ahora ya que estamos viendo otra de las imágenes, vamos a por las bomber, que es que a mí me... Bueno, como veréis, yo he traído hoy una para que me muere. Son la bomba. Con M de Mercedes. Tú parece que estabas en un equipo de béisbol. Eso es. Sí, mira, tengo la de la imagen. Eso es, yo igual que ya, ¿lo veis? Sí, sí, sí. Yo con mi inicial, eso es. Ya que esto es una... a mí me parece una tendencia, además, de moderna, muy divertida. Sí. Entonces, lo mejor, si no encontramos alguna bomber que nos gusten los parches, porque eso es difícil, cada uno tenemos nuestro gusto, lo ideal es encontrar a una persona que borde y que te haga un parche o te cose directamente en la bomber el nombre. Lo más atrevido... ¿El nombre entero o la inicial? El nombre, la inicial... Bueno, a ver, mira, yo por ejemplo, os he traído... La de Patricia Andújar, pues es que no gana, no gana nada. Igual, igual que tu nombre, Mercedes, aunque me llamen Mer, Mercedes. Bueno, por ejemplo, os he traído, que es que ahora ya te lo venden en las tiendas, te venden los parches. Lo que tú no traigas, es que esto es impresionante. Entonces, esto estaría muy bien para una sección do it yourself, en la que podamos customizar nosotros una... ¿Lo veis? Aquí las iniciales. De hecho, yo me he comprado estas porque está la M, está la A y está la E, de Mercedes Alonso Espinoza, y entonces esto va a ir directamente. ¿Va a ir directamente? ¿A dónde va a ir esto? Pues seguramente me lo ponga... ¿A un vaquero, a una bomber, a un...? Ahora, que hablando de vaqueros, para que veáis, mira. Love, 80, dream, chic. Mirad, para que veáis. O mensajes, claro, estamos viendo. O iniciales o mensajes. Sí, mira, eso es. Un vaquero, que yo ya me he cogido para esta temporada, y estos vienen ya bordados. Bueno, esto a Moya le va a trastornar, ¿eh? Esto, claro. ¿Veis? Sí, sí, sí. Tiene las iniciales, números de lentejuelas, besos, igual. Entonces, tenemos un vaquero de estos tipos, de estilo masculino, que a nosotras nos gustan mucho. Sí, sí. Y dices tú, ¿pero para qué me voy a comprar yo otro? Con un estileto. Claro. Con un estileto, eso es. Sí, señorita. Y si no, con zapatillas, que ya sabes que eso es tendencia. Bueno. Entonces, lo que hacemos... Yo desde que he descubierto el plano soy otra mujer. Yo también. Y nunca pensé que iba a llegar a eso. Nunca pensé. Yo tampoco. Con lo que he sufrido. De verdad. No, 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 no. Bueno, pues entonces, vamos a ahorrar. Entonces, ¿cómo ahorramos? En lugar de tener que comprar el pantalón con los parches, porque son un poquito más caros que un vaquero normal, compramos planchitas de estas. O nos vamos a mercerías, que vamos andando por la calle y de repente ves una mercería y dices, mira qué parches más monos. Pues te compras todos los que veas. Y luego coges tú, y esto es imaginación en casa, y te los vas pegando. Y entonces consigues tu vaquerito. Me parece perfecto. Y así no hay dos iguales. Me parece muy bien, porque hablas de tendencias y un do-it-yourself, que se conoce todo ella. Todo, todo juntito. Y además te diviertes en casa. Vamos a ellas. Bueno, vayamos con las Bombers, que esto además, iba a centrar solo el programa en esto, pero digo, vamos a meter algo más. Porque si no, luego cada quien te da tiempo. No tengo que ponerse el tiempo, pero si no, nos va a quedar corto. Bueno, vamos allá. Las Bombers. Dos estilos esta temporada. Ya se sabía que te iba a volver loca. Es que me la voy a poner. Ponte la, ponte la. Muy bien, porque me gusta, me gusta, me gusta. Este año son dos tendencias, cortas como la que llevo yo, o si no, largas. Tres cuartos, que eso nunca se ha visto, porque las Bombers, la clásica Bomber es cortita a la cintura. Lo que nos gusta, un brillo, ¿eh? Un brillo en la vida, esto, esto, esto. Además, esa viene fenomenal para la noche y para el día. Que voy y que me lo pongo. ¿Qué te parece? Me parece fenomenal. Y aunque es comodísima, te puedes poner un abrigo encima. Como una chaquetita, pero abulcadita. Estilosísima. A ver, si quitamos todo. ¿Qué son los puntos claves de las Bombers? Son que tengan goma en las mangas y aquí abajo los cuellos redondos, ¿vale? Pues ya está. Esos son los puntos claves. Visto para ser denunciada. Por ejemplo, igual que esa, que te podrías poner, esta es de seda. Esta es una joyita mía que tengo yo en el armario. La tenías desde hace tiempo, ¿eh? Desde hace dos o tres años, cuando empezaron las Bombers. Mira, y esta es preciosa, que me encanta, ¿por qué? Porque tiene todos los tonos. Entonces, esto te lo combinas con todo, con vaqueros, con un vestido, con una falda lápiz, por cierto, ¿con qué mezclar las Bombers? A mí me encanta... ¿Ah, con qué mezclar las Bombers? A mí me encanta con las faldas lápiz, como la que llevas tú, o de cuero. Me encanta. Una camiseta básica, normal y corriente, y una Bomber. A mí me parece eso un conjunto fantástico. ¿Y debajo? Y debajo una camiseta normal y corriente. Normal y corriente. O de tirantes. ¿No has visto tú? El próximo día con la Bomber. Claro, una Bomber. Bueno, necesito una Bomber en mi vida. Hay que buscarla. Bomber con capuchas. A mí es que esta me encanta porque a mí los estampados, ya sabéis, que me vuelven loca. Y los estampados así militares aún más. Entonces, van a venir los brillos. Aquí también matas varios pájaros de un tiro. Sí. Brillitos, doraditos, camuflaje. Y abullonadas. Verde, Bomber, lo tienes todo. Abullonadas. Si ya le pones ahí una pegatina, la preparas. No, la pegatina va para esta, porque vamos por pasos. Esta es mi última adquisición. Esta es estupenda. Vale. ¿Cómo se llevan? Los dos, el color más in de esta temporada, sin lugar a dudas. Este es top gun total. Sí. Es el verde militar, sí. Esto, lisas y verde militar. Las hay en color rosita, de raso, también de raso. El brilli-brilli, como hemos dicho, se lleva muchísimo. Y además, las hay esta temporada que se pueden... O sea, esta no es reversible, pero son reversibles las que hay. Y también, aunque el forro de dentro se ve que es guateado, también se llevan guateadas por fuera. Esta es lisa, pero otra de las tendencias es que sea guateada. Guateada. ¿Vale? ¿Talla justita o talla un poquito más amplia? Yo me compraría una... A ver, si son finitas, de tela finita como esta, tu talla. Tu talla. Si son así, abullonadas, me compraría una talla más. Y también, es que yo no he traído ninguna porque no tengo todavía. Pero ya me haré con una. La tendrá, la tendrá. Sí, es igual que esta, pero larga. Entonces, es como un tres cuartos, una bomber tres cuartos. ¿Y eso no te hace gorda como un camión? No, no. Te digo por qué. Porque, a ver, el corte, como lleva goma abajo, se te va a pegar a la silueta y entonces no te va a hacer ancha. De hecho, es una buena idea para camuflar a la gente que tenga caderas. Entonces, por eso os digo que no... Yo es porque soy muy de cosas cortitas, entonces me gustan las bomber cortitas. Pero vamos, a esta le pondría aquí seguramente parches o algo. De hecho, yo creo que no quedaría nada mal. Por ejemplo, como esta es naranja, poner este de Love no estaría nada mal, ¿verdad? Es que ganaría, ¿eh? Vamos a ver cómo puede. ¿Lo vas a hacer en el minuto que tenemos para salirnos? Pero, Mer, yo creo que esto tenemos que esperar todavía. Esto queda, no. No sé si se habrá pegado. Oye, no, no. Es que me gusta. Mira, mira qué bonito. ¿Lo veis? Y entonces luego empiezas a ponerle tritas y luego también otra de las cosas. Además, con el naranjita, claro. Hay que pensarlo. Ay, que se ha caído. Bueno, es que esto habrá que plancharlo, ¿no? Bueno, y otra cosa más. He traído esta camiseta básica y normal, blanca, que hay gente que dice, ¿cómo ve? Que esto es estropear la cazadora porque si no se lleva el año que viene, no pasa nada. Una camiseta básica y normal, aquí le ponemos los parches y entonces no estropeamos una cazadora entera, que no es estropear porque es tendencia, por favor. Es tendencia. Yo os animo a que lo hagáis. Pero si no, con una camiseta porque se llevan vestidos en camisetas. Los parches inundan todas las prendas de nuestro armario. Pero la tendencia es en las bomber. ¿Una bomber? Una bomber hay que ponerse de dos aparentitas. Yo tengo bomber con avalorios. ¿Con avalorios? Sí, claro que sí. ¿De esta temporada también? De hace unas temporadas. Yo creo que ha vuelto, ¿eh? Nosotros como guardamos el amor de todos los telespectadores, hallamos el suyo cada tarde a las cuatro y media. Eso sí, en directo. Love, ¿eh? Se lo puedo decir en cualquier idioma porque les queremos. Gracias, Mer. Muchas gracias. Patricia, nos vemos mañana. ¡Gracias por ver el video!